Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, se registró un nuevo siniestro vial en Patagones, en este caso fue en Juan de la Piedra y Bernardino Rivadavia. Ha habido ya algún otro hecho ahí de similares características, la verdad que la Juan de la Piedra fundamentalmente en varias intersecciones es bastante compleja, pero el que sucedió en el día de hoy involucró a una camioneta Ford y a un vehículo Corsa. De acuerdo a lo que trascendió, la camioneta circulaba por Juan de la Piedra en dirección a la Ruta Nacional 3 y el conductor del Corsa hacía lo propio en dirección contraria. En cuanto a la colisión se dio a conocer también que fue pasado el mediodía cuando el conductor de esta camioneta dobló en dirección a Bernardino Rivadavia y fue impactada por el vehículo. Producto del impacto, la rueda trasera derecha de la camioneta se salió del eje y fue a parar a unos 50 metros del accidente frente a la máquina del ferrocarril que está en Juan de la Piedra. Tomó intervención el personal de la policía comunal que trabajó en el lugar para tomar medidas preventivas en relación al hecho que ocurrió allí hasta que se pudo determinar con las pericias correspondientes los caminos y las acciones a seguir. Repito, esto ocurrió en la jornada de hoy allí en Juan de la Piedra y Bernardino Rivadavia de Carmen de Patagones. Le agradecemos las imágenes a Alejandro Azaroff de Periodismo Urbano que estuvo en este lugar y captó estas imágenes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.